He visto gente que ha estado apoyando el golpe de Estado militar que se le ha dado, preparado de manera anticipada a Evo Morales en Bolivia. Y todo a raíz de las elecciones del 20 del mes pasado. Y yo creo que caemos en un error los latinoamericanos en permitir que desde nuestra Latinoamérica se sigan perpetrando golpes de Estado contra líderes que planificaron y establecieron ritmos extraordinarios de desarrollo en su nación. Los gobiernos de los Estados Unidos utilizan a los sicarios políticos y varias formas. Y yo les voy a poner un video para que ustedes vean qué significa sicario económico, sicario político y cómo se montan los golpes de Estado a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y ese conjunto de delincuentes con saco y corbata que militan y hacen presencia en una intelequia que se llama Organización de Estados Americanos y todas esas demás hierbas aromáticas como la ONU y demás. Y eso de Organización de Naciones Unidas, nada de eso sirve. Todo eso son simples instrumentos para que el gobierno de los Estados Unidos legalice los golpes de Estado cuando a un gobierno no le conviene para extraer, robar sus riquezas, imponer gobiernos títeres y establecer dictaduras que tenemos lluvias de ejemplos en Latinoamérica completa. Comenzando desde Juan Vicente Gómez en Venezuela, pasando por Augusto Pinochet en Chile, siguiendo por Arastasio Somoza en Nicaragua, pasando por Papá Doge Haití, Jean-Claude Duvalier, padre e hijo, pasando por Trujillo en República Dominicana. Y si usted continúa en la historia de Latinoamérica completa hasta la actualidad, la deposición de gobiernos como el de Manuel Zelaya, un golpe en Honduras, mire cómo ha vuelto esa nación una basura. Y toda la situación que han generado en Venezuela para extraer y robar sus riquezas y el desmonte del socialismo democrático con todo lo que le han hecho también a Rafael Correa, el asedio constante con más de 60 años en Cuba de una intervención criminal. Y todo esto sobre la base de que todo el mundo quiera asumir el modelo norteamericano. Modelo norteamericano imperfecto desde muchos puntos de vista. Y si usted se pone a observar, ellos como guardianes de la humanidad, lo único que han hecho es diseminar dictadores, destruir naciones, procesos democráticos en todas las naciones latinoamericanas. Desde la historia más reciente con un falso montaje a Lula da Silva que sale liberado después de un año y ocho meses de prisión sin encontrarle una sola prueba. Desmontando todos estos procesos para generar crisis. ¿Qué hacen esta gente? Cuando estas naciones se convierten en autosuficientes, comienzan entonces a querer que estas naciones se comiencen a endeudar con el Fondo Monetario Internacional para imponerles recetas de manera que no puedan pagar los grandes préstamos con los contratos leoninos y los altos intereses para ir a intervenir a esas naciones. Evo Morales, que cometió algunos errores, desde mi punto de vista Evo Morales sí, pero el delito, el crimen de Evo Morales fue llevar una nación desde la absoluta miseria al más profundo nivel de reforma y convertirla en una de las naciones más estables y ricas aún habiendo perdido el acceso al mar. Y todo el mundo sabe que desde su historia con la plata sobre los años 70 y lo que hicieron apoderarse con las diferentes clases sociales poniendo a los indígenas como animales sin derecho a voz ni voto le afectó que un cocalero, un hombre que no recibió instrucción llegara a la presidencia de ese país y lo transformara en una potencia económica. ¡Gracias! ¡Gracias!